Los directos los hago en mi canal de Twitch. Enlaces en la descripción. Sí, me ha denunciado FTI, Music SL, que es la empresa que tiene todos los derechos. Es que voy a leeros un tuit que he encontrado. Ha sido muy revelador, ¿no? Para yo plantearme un poco, saber en qué plan podía ir esta peña. Es la única compañía que podemos emitir licencias y sesiones de másteres para su sincronización, campañas publicitarias y proyectos cinematográficos y audiovisuales. Como editores y productores discográficos somos propietarios de todos los derechos. Esto lo han subido así a Twitter, pero sin venir a cuento. No les sigue nadie. No sigue nadie a FTI, Music. Miento. Sí que les sigue a alguien. Tienen un follower que es... ¡Oh! Es RIMEMBA. Me despierto por la mañana y tengo el... el strike. Ha sido como... porque yo por la mañana pues me levanto, me hago el café y miro estadísticas, miro alguna cosita, escribo, remato algo que tenga pendiente, envío algún e-mail. Si tengo que enviarlo, ¿verdad? Me va a decir como si tuviese muchos e-mails. Si tengo algún e-mail. Pues lo envío y ya después me voy a trabajar. Suelo entrar pues a las diez y media, a once, a currar. Y me levanto tranquilo y contento a mirarlas. Porque así es como me suelo levantar la semana... Todos los días venideros al día que publico vídeo. No suelo estar más atento, ¿no? Joder, porque si ahora... Imaginad, ahora estoy publicando vídeo cada dieciséis días. Pues los tres, cuatro o cinco días de... De cuando he publicado... Pues estoy un poco más atento. Luego pues ya es... Lo miro más de vez en cuando, pero... Pues eso, por las mañanas, pues esa rutina... Pues me gusta. Y... ¿Cuál fue mi sorpresa al entrar? Al ver que... Eso, me habían retirado el vídeo y me habían puesto... Un strike. Empiezo a investigar de quién me lo ha puesto. Empiezo a investigar FTI Music, que es una empresa española. Lo cual en cierta manera... Es que iba a decir, me alegra en cierta manera, pero no. Pero a la hora de comunicarse o mediar, creo que es más sencillo si... Son de tu mismo país. Me empiezo a investigar y no quería mover ficha. Ahora llamo a José, a un colega y colaborador del canal... Que está un poquito más puesto en todos los temas que yo. Que también colabora... Colaboraba en el proyecto Fiverr. Hablo con él, hablo yo que sé, con mi editor... Que también me llama por la maña... Con mi editor. Es que ahora tengo... Es que... Es que todo... Todo es... Esto es un castillo de naipes. Es que ahora iba... Había coger... Iba no. He contratado un editor, lo que pasa. Que bueno, tenemos un trato, ¿no? Y tampoco me edita los vídeos. Sino que me ayuda en ciertos puntos. Ya me ayudaba en su momento. Antes era bajo demanda. Y ahora es como que cuento con él. Para lo... Un poco para lo que necesite. Pero ciertos puntos. Sigo editándolo. Sigo haciendo el grosso del trabajo yo. Y es normal, ¿sabes? Porque al final, pues... Pues es mi proyecto. Pero... Tengo una persona que... Que me echa un cable. Bastante en ciertos... En ciertos... Y todo esto estaba enfocado de decir... Joder, quiero volver... A poder publicar un vídeo por semana. Volver otra vez a hacer... ¿Sabes? Me había marcado de hacer... Tres directos... Tres directos... A la semana. No quería... No quería abarcar mucho. Pero digo... Tres directos... Yo creo que, ¿sabes? Domingo, lunes y martes. Son días... Que me viene bien a hacer directos. Dejarlos ya... Fijos. Como que todos los... Total. Me voy a comprar una agenda. A lo flipado. O sea, que iba ya... En la escena de... Vale, hay que reconducir esto. Me estaba comiendo el trabajo. Ahora parece que ha bajado un poquito. Y bueno. Total. Que... Esto ha sido, pues, un golpe. Estoy pensando... O sea, ya pensaré... Si hago un vídeo explicándolo para el principal y todo. Pasos que he tomado. Ante... Esta. La que yo considero... Una injusticia. La primera ha sido... Eh... Contactar con... Así de guays. Con David Bravo. Eh... Letrado... Y... Abogado especializado en la propiedad intelectual. Bastante famosete. De todo lo que para que tiene... He visto que tenía los MDs abiertos en Twitter. Y... Junto a mi amigo José. Pues hemos diseñado ahí un mensajito. Y digo... Pues se lo envío. Tampoco pierdo nada. Eh... No me ha contestado. He puesto, pues, el post en la comunidad de YouTube. Ha sido bastante así como... Estaba súper... No sé qué. Me tengo que tomar las vacaciones de YouTube. Chao. Y ha parecido como que me dejaba YouTube. Por un momento me apetecía. Pero... Me gusta mucho YouTube. Joder. Y me gusta... Me gusta lo que estoy creando. Joder. Duele decir... No, pues a tomar por culo. Duele... Duele enviar casi dos años que llevo... No son dos años. Llevo un año y ocho meses. A full. A full me refiero a que casi... Todos los días hago algo relacionado con el canal. Ya sea escribir, editar, lo que sea. Pero prácticamente casi todos los días. Desde hace un año y siete meses. Porque es como que adquieres un compromiso, una disciplina, etc. Y ya pues... Y coges también una seguida y una rutina. Y también... Y también recibes un feedback. Eso es súper importante, ¿sabes? De vosotros. Y de la gente que ve los vídeos y los comenta, le da like, los comparte, etc. Me voy por las ramas, ¿eh? No sé estructurar un speech, un discurso. Pero... Total. He hablado con David Bravo. No me ha contestado. A esta hora. Le he escrito... Creo que por la tarde. Así que, joder. Tampoco vamos... Imagínate que me he escrito mañana por la mañana. Y... Estaba debatiéndome entre... Llamar o enviar un email a la... A FTI Music SL. Que recordemos, para quien se ha metido ahora. Que es la empresa que me ha tumbado el vídeo. Que me ha puesto manualmente un strike. A todo esto, comentaros. Que yo en el vídeo, en ningún momento... Yo utilizo... Ninguna... Ninguna canción de Locomía. Más que... Tres segundos que hace... ¿Sabes? Para explicar de qué acción está hablando. Y... Y ya está. Y trozos de videoclip. Están alterados. Y son... O sea... Cojo súper poco. De lo que son videoclips. Es porque sé lo que te enfrentas. Y por eso... Cojo súper poco. Es que podría... Podría ponernoslo mientras... Mientras lo hablamos. Pero bueno, quiero grabar la historia. Quiero grabar la historia inicial. Esta historia va para largo. Me he estado debatiendo entre... ¿Qué hago ya? ¿Les llamo? ¿Les escribo? Yo creo que lo menos invasivo... Y lo más... Inteligente creo, ¿eh? Después igual me equivoco. Igual en el... Cara a cara... Es mejor. Pero digo... Es que igual llamo allí... Llamo a las oficinas... Lo coge una persona... Una secretaria... O... Un secretario... O una persona que está ahí... Atendiendo a las llamadas. Y no tiene ni puta idea. Y... Y la persona... ¿Sabes? Y no sabe quién derivarme... Y pierdo el tiempo. Digo... Lo mejor es... A todo el vídeo... O solo una parte. Cuando te ponen un strike... Tancapones... A todo el vídeo. O sea... Es a todo el vídeo... Y ni siquiera te marcan de... No, mira... Este minuto a este minuto... Donde esto es... Derechos de autor... Nos pertenece. Cuando te meten un strike... Te lo meten... A todo el puto vídeo... Y ya está. Y no te dan... Una explicación detallada. Vamos... ¿Por qué no? Y... Leemos... El... E-mail... Que les he escrito. Hola. 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 Mi nombre es Carles Moreno... Y soy la persona que está detrás del canal... Remember. Mi canal se dedica a hacer ensayos audiovisuales... Videopics... Y pequeños documentales... Recogiendo toda la cultura pop televisiva... De los años 80 y 90. Esta mañana he recibido un strike de YouTube... Falta por derechos de autor... A ver si no me van a saber lo que es un strike... Por parte de vuestra compañía... Por un vídeo sobre loco mía. Entiendo que FTI Music SL... Es la dueña y única compañía... Aquí he copiado el tuit... Para... Para que se sentiesen importantes... Entiendo que FTI Music... Es la dueña y única compañía... Que puede emitir licencias y sesiones de másteres... De másteres... Para su sincronización en campañas publicitarias... Y proyectos cinematográficos y audiovisuales... Mi sorpresa viene... Cuando en el vídeo en cuestión... No aparece ninguna canción de loco mía... Y todo lo que he usado... Han sido versiones tipo karaoke... Porque soy consciente de que existe... La propiedad intelectual... Es que utilizo el... Tan 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 tan... Es una versión de karaoke... Libre de copyright... Que encontré... Que dura un minuto... Y la meto un bucle... Varios momentos... Y ya está... Es lo único que utilizo de... Relacionado... Con loco mía... Que ya me jodería... A nivel personal... No creo que esté atentando... Contra los derechos de autor de FTI Music... Si se haces un ojo al canal... Mi afán es siempre cultural... Tratando de rescatar del olvido... Todo tipo de contenidos... Y personajes de nuestro pasado... En definitiva... Mi afán es tanto provocar el recuerdo... De quien conoció en su día... Los protagonistas de los que hablo... Como el de que nuevas generaciones... Puedan conocer artistas y personajes... De generaciones anteriores... Y yendo un poco más allá... Mi intención... Nunca es lucrarme a base de fusiler material de otros... Siempre realizo una gran labor... De documentación e investigación... Sobre los temas de los que hablo... Y eso es lo que creo que me diferencia... Mucha información... Para que el contenido... Pueda resultar informativo... Y casi educativo... La intención autoral... Y la firma son mías... Eh... Sé que este término... Es un poco difuso... Pero sinceramente... Creo que mi contenido... Debería estar amparado... Por el fair use... El uso legítimo y razonable... De material protegido... Con derechos de autor... Con fines educativos... Y o artísticos... Y muchos más fines... Ya que bien podría... Como hacen otros... Simplemente dedicarme a explotar clips... Y fragmentos de otros programas... Os garantizo que si hiciera algo así... Me resultaría mucho más sencillo... Alimentar de contenido el canal... Y diciendo... Bueno jolín... Mirad... Mirad el puto vídeo... Mirad el canal... Y... Valorar vosotros... Puede que se trate de un error... O no sean conscientes... De lo que significa un strike... Que es la máxima pena... Que otorga YouTube... Bueno la máxima pena... Es borrarte el canal... Pero bueno... No es ni una pena... Eh... Para un canal pequeño... Y en crecimiento... Por eso... Me encantaría poder hablar... Sobre el tema... Con la persona que corresponda... Para ver si se puede llegar... A un entendimiento mutuo... Para la retirada de dicho strike... Por mi parte... Estoy abierto a todo... Me pueden decir... ¿Qué partes creen ustedes? Que vulneran los derechos de autor... Con tal de poder rectificar... La situación actual... Llegando a algún acuerdo... Etcétera... Eh... Muchas gracias... Me mantengo a la espera... Y les... Eh... Envío un cordial... Saludo... Se lo he escrito... Si no me equivoco... Hace dos horas a las... 9 menos 5... Me ha costado... Eh... Escribirlo... Pensarlo... Ver cómo lo enfocaba... No quería ser muy seco... Tampoco quería enrollarme demasiado... Pero quería que viese... Quiero comerte el orto... Quería que viesen que era algo serio... Total... Vale... Les he escrito... Y me han contestado... En... Media hora... En media hora me han contestado... Y... Sé que son días tristes... Pero vamos a poner... Voy a poner música optimista... Música optimista... No me saca nada de música optimista... Música para trabajar activo y alegre... Me sirve... Me han contestado en media hora... Y os preguntaréis... Y que... Y que me han contestado... Que me ha contestado... FTI Music SL... Dame música niño... 3... 2... Y... Ellos... Me dijeron... Me dijeron... Cállate tío... Que era mi puto momento... Era... Era mi puto momento... Guiri... Guiri asqueroso... Pero me ha contestado... ¿Qué? Eh... Me ha contestado... Gerente de FT Music SL... Que le envíe el vídeo por WeTransfer... Para que lo analice... E informarme... De los puntos en conflicto... Y yo... Pues vale... Pues... Vale... Gerente de FT Music... Se lo he enviado... La buena sensación me ha venido por la parte de... Que han contestado rápido... Que eso me ha sorprendido mucho... Yo esperaba... Estar todas las semanas pendiente... A ver qué cojones me conto... Y lo segundo... Que bueno... Que parece que hay... Una pequeña luz... Vamos a poner la carta sobre la mesa... Porque... Si la cosa se complica... Yo puedo contranotificar... El problema es que yo no he contranotificado nunca nada... Contranotificar... Para el que no sepa... Es la herramienta... Que te da YouTube... Cuando te ponen un strike... Tú lo contranotificas... Como que... Estás haciendo... Pues eso... Pues un uso... Un fair use... Un uso legítimo... De... Del contenido... Porque no estás fusilando... Lo estás... Convirtiéndolo en algo nuevo... Por lo tanto... Esta es la opción... Esta es la opción... Y os digo que como no utilizo música... Y no utilizo... Metraje... De ellos... Porque si aún me hubiera venido Movistar... O me hubiese venido Telefeo... Televisa... O Televisión Española... Porque sí que pongo... Sí que ponía fragmentos... De... De esta gente... ¿Sabes? Pero no me puede venir... FTI... Me tendría que venir Televisión Española... O me tendría que venir la televisión... Que son los dueños de eso... No... Digo yo... Tampoco lo sé hasta qué punto... Pero bueno... Que ellos me digan... Yo le envío el vídeo... Y espero que me lo digan... Y si se da el caso... De que son cuatro mierdas... Que quiere que quite y cambie... Si me quita el puto Strike... Eso sobre todo... Aquí solo hay trato... Si me quitas el Strike... Amigo... ¿No? O sea... ¿Qué cojones voy a cambiar... Y resubir y hacer... Si no me quitas el Strike... Resubir el vídeo... Cambiando... Esa canción en concreto... Que sale dos o tres veces... Pues lo haría... Pues lo haría... Y me evitaría problemas... La verdad... Y eso es un poco... La situación... No había mucho que contar... Lo he hecho largo... Porque soy así de... De mierda... Pero... En la Marvel Mom... Me hace un remix... Pues buscamos... Buscaría la solución... ¿Sabes? Buscaríamos... O sea... Digo buscaríamos... Porque somos una comunidad... Pero habría que buscar la solución... Y si fuese ese el problema... O me dice... Quita estas imágenes de tal a tal... Y quita hasta aquí y acá... Si me va a quitar el este... A mí me ha jodido mucho... En este aspecto... Porque claro... Yo estaba ya... Haciendo la segunda parte... Esa es otra... Esa es otra... Ahora cuando suba la segunda parte... ¿Qué? También voy a tener otro strike... Si ahora me lo quitan... Ahora tal... Subo otra vez... Y el tío... O sea... Voy a tener que... No sé... Si todo queda bien... Y puedo hablar con ellos... Y se lo digo... Pues... Les diría... Incluso... Antes de publicarlo... Si... Lo pueden revisar... Para posteriormente... Evitarme... Malos tragos... Una duda... Un poco tonta... ¿Es posible que este FTI... Sea alguna empresa... Así rollo fe... Y hayan hecho strike... Para sacar dinero... O algo así... No... O sea... Hay empresas así... Se dan casos así... Sobre todo... Bach Fernández... El canal random... Siempre que tienen problemas... Van bastante por esa línea... ¿No? De empresas... Que son unas putas estafadoras... Que se montan ahí... Y empiezan a... ¿Sabes? Se compran derechos de películas... Libres de derechos... Y... Y las registran... Y bueno... Pero no es el caso... FTI... De hecho... Es que FTI... Sale... Sale en la segunda parte... Porque FTI... Le tumba... Le tumba a Carlos Armas... Que es... El Adonis... De... Del pelo largo... De lo comía el guapo... Este... Después que... Quiere hacer una... Una gira... Es la que se queda a los derechos... No sé si es... En lo que se ha convertido... Y Spavox... Si es... Una empresa que luego... Compró los derechos... Pero es actualmente... La que posee... Los derechos de lo comía... A... Derechos... Hostia que susto... Mache... Mira... Pipi en roca... Bueno... Si... Estaba diciendo que FTI... Hablaba... Ya hablaba de... Hablaba... O sea... La tengo en el guión... Y tumba un par de espectáculos... Sacar los armas... Etcétera... Entonces es... Es curioso... O sea... Que parece que van en serio... Por eso... Yo estaba tan desanimado... Al enviarles el email... Como va a esta gente... Va a decirme... Chavalín... Acuéstate... Y yo iba a contranotificarlo... Pero al decirme... Envíame... Lo analizamos... Te digo... Pues como que te da... Un poco de esperanza... En este caso... Entonces... Bueno... No son días tristes... Son solo días... He strikeado por quinta... A veces que me he puesto a contar los strikes... Es el quinto strike... No he pasado... No he pasado dos meses sin strike... La suerte que he tenido... Es que lo pienso y digo... Joder... Pero la suerte que he tenido... Es que no se me han juntado dos o tres strikes... A la vez... Porque se me hubiese ido a cagar a la mierda... Y ahora claro... Ahora estoy pues... Un pasito más cerca... De que se me pague a la mierda... De que ahora me tumen otros dos... Que no creo que... Pero es que... ¿Qué solución busco? ¿Sabes qué hago? Es que la única solución... Que es lo que me ha puesto el chico Morera... Me ha comentado... Me dice... No, lo único que puedes hacer... No utilizar contenido de terceros... Nada... Y no tendrás problemas... Y yo... Ya joder... Cabrón... Joder... Es que... Que tendría que cambiar... Es que para mí pierde toda la esencia... El... El vídeo... O sea... El formato... De ir rellenando... Toda la locución con imágenes... Ir acompañando toda la locución con imágenes... Que estén entre... Comillas relacionadas con lo que hablo... ¿No? Para mí también me propone un reto a la hora de editar... Y me gusta... Otra solución era... O sea... Hay varias soluciones... Y varias son cutres... Y varias no creo que las tomen... El problema también es que yo... Escuchando a otros creadores de contenido... Porque cuando me han puesto strikes... Pues he buscado la palabra strike en YouTube... Para buscar a otros youtubers... Que... 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 Como lo han gestionado... Que han hecho... Que... ¿Sabes? Etcétera... Y lo que he escuchado mucho... Que cuando un canal recibe muchos strikes... Aunque los gane... Aunque se los quiten... Aunque... ¿Sabes? Es como... Marcado como canal conflictivo... Y pues bueno... Pues empiezas a recibir menos visitas... Etcétera... Esto lo contaba toda leche... Lo contaba el canal random... Lo contaban ciertos... Canales así que... Que dices... Joder... No tengo ni 50.000 suscriptores... Y ya me han puesto 5 strikes... Es que cágate... Dos de Pablo Motos... Este que me han puesto... El de... Desnudos... Por... Foro Coches... Y hay que tener cojones... Que me pongas por... Por contenido... Por contenido pornográfico... En la primera parte de Foro Coches... Y... Cuando hice un directo... En fin de año... Se me ocurrió que estaba aquí solo en casa... Salí pronto de trabajar... Y dije... Ah... Pues como me comía las uvas aquí solo... Dije... Voy a hacer directo... Con la peñita... Y vemos un especial de martes y 13... Y este lo hice en YouTube... Claro... El directo... Por eso me vine a Twitch... Y ya no he vuelto a hacer ningún directo en YouTube... Porque me cabreo un montón... Haciendo directo... Me... Me... Me pusieron un strike... Porque ese... Ese fragmento que estaba reaccionando de martes y 13... Pues tenía copyright... Y me lo... Y me lo... Me lo follaron... Hablo sin saber... Pero cuando subes un vídeo de terceros... Si lo editas para que se vea al revés... Como un espejo... No es más difícil que los algarines... Y detecten... Eso era antes... Eh... Sin tietas... Sin tietas... Ah... Sin tietas... Sin tietas no hay paraíso... Vale... Eh... Eso era antes... Ahora está bastante afilado... El algoritmo... Yo te lo digo porque... He jugado... A ser Dios... No... He jugado... A darle la vuelta... A aumentarle la velocidad... A blanco y negro... A ponerle interferencias... Ya hay contenidos... A reducirlo... A ponerle un marco... Ya hay contenidos... Que te lo detecta... Es como... O sea... Da igual como lo hagas... Eh... Pero hay cosas... Que son infranqueables... Y eso te lo digo por experiencia... De que joder... Es... Por eso... Yo me di cuenta... De que... Daba igual... Darle la vuelta... O no... Si te lo quiere... Si hay cosas que te quieren pillar... Te lo van a pillar... O... Las opciones... Que os iba a decir antes... Que me he quedado... Que hay varias opciones... Y algunas cutres... La más cutre... Ya la que de momento me niego... Es a... Fotos... O sea... Hacer un... Los vídeos que yo hago... Pero me he de poner imágenes... Poner fotos... Tac... 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 Porque... No sería un vídeo que yo vería... Porque ante todo... Intento hacer algo que yo viese... Que yo vería... Y coño... Que después yo me veo el vídeo... Y valoro si es entretenido o no... Digo aquí igual se hace un poco pesado... Voy a quitar esta parte... O esto aquí lo voy a poner aquí... O aquí voy a poner... ¿Sabes? Que yo... También participo en el vídeo como espectador... Entonces yo un vídeo de imágenes estáticas... No me lo vería... Y menos en el formato que yo... Practico... Que son... De los 20 a los 40 minutos... Depende el vídeo... Otra opción sería con After Effects... Eh... Animar... Animar las imágenes... Por así decirlo... Darles movimiento... Hacer de ese contenido... Pero aquí hay un problema... Importante... O sea... Para que no sepa... After Effects es un editor... Que te permite hacer... Muchas más cosas... Que te... Que lo que puede ser Adobe... Adobe es el editor de... De vídeo... O sea... Son para clavar distintas... De hecho... Pero son... Complementarias... Total... Que el gran problema en esto... Es que yo no sé manejar Adobe... O sea... No sé trastear un poco... Pero yo no sé manejar Adobe... Al nivel... Que... Que yo me exigiría... Para... Para que quedes un vídeo... Decente... ¿Sabes? Entonces... Claro... Contratar a una persona... Para eso... Eso es inviable... Porque el canal no está en el punto... De que genere... Dinero para... Tener a... A mucha gente... A la gente contratada... Entonces eso... Ese es un poco el... El... El punto... En el... En el que está... En el que está el proyecto... Punto... Desolador... Hoy días tristes... Solo días... ¿Por qué no? Supiste entender a mi corazón... Lo que había en él... ¿Por qué no? Tuviste el valor... De ver quién soy... Hoy... ¿Por qué no? Escucha...